Hola familia, eso es lo que yo les quería mostrar, el paso del puente por la presa, esta me parece que es la presa de Malpaso, pero miren que padre que esta, ahorita que vean toda la toma, es un puente pequeñito esto es todo, perdon por el brinco, este es todo el panorama, el puente y el panorama de aca de este lado ahí se ve, todo, 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 todo padre ok que tal, increíble no, unos paisajes pero si hermosos, la recompensa a veces de dejar a la familia a una en contra nuestra y es lo único que nos alegra un poco la vida si quieren contemplar todos estos paisajes de la naturaleza están super hermosos ahí adelante va mi compañero el Goku, atrás de mi viene el compañero Conejo, ahí en el retrovisor apenas se ve y que tal el puente el lago del puente el paisaje el lago del paisaje ocio el barrabás que los saluda de nuevo desde un lugar partido en el bello estado de Chiapas de la gran república mexicana es el barrabás quien los saluda les manda cordiales con todo respeto de parte de mi convoy de ahora el Goku y el Conejo saludos para toda la congregancia del 400 y de todos lados bueno seguimos con el Star Boy y nos ponemos tantito de ocho para el reban ahí va el Goku a la expectativa para modular el rebase yo le pongo otra para irme preparando y seguir contemplando el panorama acá todavía se ve lo último de la presa allá entre los arbolitos a ver si se alcanza a ver todo aquello ya lástima que se acabó pero acá de este lado vamos a encontrar todavía otro pedacito de lo de la presa ahí está ahí está de aquel lado a ver si la vemos un poquito más para acá adelante se va a ver por la ventanilla tranquilitos no puedes esperar ahorita vamos a a arribar a este lugarcito a ver si de aquí se aprecia gustó mucho acá todavía se ve todavía no ya no se apreció será para la proximita y mientras tanto seguimos champeando un ratito no porque todavía la curvada es larga de aquí hasta México tropical ah caray bueno ahí va mi compañero el Boku atrás de una combi grandota deja a ver si la armo no ya no ya no la armo viene curva y sigue curva y sigue curva y más curva van cinco minutos aguantamos tantitito no 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 y con su compromiso ya se armó y seguimos el compoltazo y así va a estar todo el tiempecito así es toda la ruta me despido momentáneamente les deseo lo mejor de lo mejor y hasta la próxima de parte del Barrabás y el Kongo y el Conejo y el Goku saluditos saluditos contemplando el panorama un ratito aquí ya nada más son puros cerros como los que se ven allá ya se acabó lo de la presa y ya sigue el panorama igual bueno así quedamos hasta la proximita que Dios nos cuide y a nosotros que no nos olvide ok un saludo a mi gordita a mi Cintia a mi Marcos y a mi Dani toda mi familia que están allá en el ocho y medio un abrazo de parte de todos ellos con todo el respeto adiós adiós adiós